Saludos a todos. En este nuevo video tenemos un tutorial muy interesante e importante para cada uno de ustedes. Les enseñaremos cómo cambiar la contraseña de Facebook en el caso de que se les haya olvidado. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. Facebook es la red social más usada en todo el mundo de la actualidad. Es por eso que es muy probable que tengas una cuenta personal o para tu negocio. Es probable que en alguna ocasión se te olvide tu contraseña porque hace mucho tiempo que no la usas. Normalmente nuestra contraseña queda guardada en los datos de la aplicación de nuestro dispositivo, por lo que es poco frecuente que tengamos que usarla. Por este motivo es posible que se te haya olvidado en alguna ocasión. Si deseas aprender cómo cambiar la contraseña a pesar de que ya se te ha olvidado, en este video te lo vamos a mostrar. Así que quédate con nosotros. Lo primero que debes hacer es entrar a tu aplicación de Facebook. Una vez que estés dentro de tu aplicación, debes ir al botón superior de la derecha que tienen las tres líneas junto a tu foto de perfil. Una vez que estés allí, debes buscar Configuración y privacidad. Dentro de la configuración y privacidad, accede a la opción Configuración. Verás el centro de cuentas. Debes acceder allí. Y cuando estés dentro del centro de cuentas, debes bajar y buscar la opción que dice Contraseña y Seguridad. Dentro de Contraseña y Seguridad, verás las opciones de Inicio de sesión y Recuperación. Allí verás la opción Cambiar contraseña. Debes acceder a ella. Selecciona la cuenta de Facebook de la que quieres cambiar tu contraseña. Allí tienes una opción para cambiar la contraseña directamente. Pero si te fijas, debes escribir tu contraseña actual, contraseña nueva y repetir la nueva contraseña. Esto te va a funcionar en el caso de que solamente quieras cambiar tu contraseña, pero debido a que debes escribir tu contraseña actual, en este ejemplo no nos va a funcionar. En el caso de que quieras cambiar tu contraseña pero no recuerdas tu contraseña actual, debes hacer clic en esta opción, ¿Olvidaste tu contraseña? Allí tendrás la opción de elegir un método para iniciar sesión. Puedes recibir un código por WhatsApp, puedes enviar un código por correo electrónico o un código a través de una notificación de Facebook. Esto lo que hará es enviar un código a través del método que tú elijas con una contraseña temporal para que puedas recuperar el acceso a tu cuenta. En mi caso, seleccionaré enviar código por correo. Selecciono ese método y hago clic en continuar. Una vez que hayas recibido tu código, escríbelo en esta sección y luego haz clic en continuar. En este momento, ya Facebook te permitirá ingresar una nueva contraseña para tu cuenta. Solamente escríbela y haz clic en siguiente. De esta manera, ya habrás cambiado tu contraseña de Facebook fácilmente. Pero recuerda que debes respaldar tu contraseña en algún lugar seguro para que no la vuelvas a olvidar. Sin embargo, siempre puedes seguir estos pasos cada vez que necesites recuperar tu contraseña. Y de esta manera fácil y sencilla es como puedes cambiar tu contraseña de Facebook si la olvidaste por algún motivo. Si este video ha sido útil para ti, te invitamos a suscribirte, a dejarnos un like, un comentario y activar las notificaciones para que sigas recibiendo un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Adiós.